Creo que sería mucho más interesante acometer de una vez la reforma del hospital que tenemos, de ver hasta dónde podemos llegar, cuál es la verdadera potencialidad de nuestro hospital. Un hospital, de momento, ni está ni se le espera. La Junta de Andalucía ya sabéis que lleva años parando todo lo que es el proceso de inversiones en Cádiz en concreto, en la ciudad de Cádiz en concreto, y alguna vez me gustaría preguntarle a la señora Díaz por qué, por qué ese agujero negro en cuanto a las inversiones en la ciudad de Cádiz, no me gustaría pensar que depende del color político del ayuntamiento, así invierte la Junta de Andalucía, porque nos consta que en otros municipios, que en otras localidades, el ritmo de inversiones es mucho más ágil.